Gracias amigos por seguir conectados a la señal de EBTV, a partir de este momento iniciamos la transmisión especial del discurso del Estado de la Unión, una vez finalizado el espacio a los buenas noches, pero se queda con nosotros mi gran amigo, el extraordinario periodista y abogado, hacía rato que no nos sentábamos juntos, José Vicente Antonetti. Qué gusto compartir este rato contigo. Igualmente, igualmente, igualmente. Y con Carlita que por ahí va a tener. Y con Carla que ya en segundos la vamos a tener directo desde Washington en esta habitual ritual, si se quiere, político de los Estados Unidos, fuera de fecha, todos sabemos que luego del cierre del gobierno. Y con la expectativa de que no se sabe si se repite el cierre del gobierno. Así es, tomando en cuenta que, como decían más temprano en la conversación que tenía nuestro compañero Jackson López, José Pernalete con Natalie Salas desde Washington, el entendimiento que hubo entre el presidente Trump y el Congreso de los Estados Unidos fue como un respirito, pero un respirito que termina el 15 de febrero. Sí, y con una promesa electoral de Donald Trump, que es su empeño de construir el muro en la frontera sur con México, que él lo ve como un reto que si no lo logra, probablemente no le habría cumplido los electores. Entonces hay que ver si en realidad este choque de trenes simplemente queda en un susto y no se vuelve a cerrar el gobierno o si esto afecta la gestión de Donald Trump. Eso te iba a decir, el cierre del gobierno no sabemos a quién afecta más. Los parlamentarios están en su primer año porque están luego de la dirección de medio término. En cambio Donald Trump está cruzando la última curva para entrar en el año electoral. Un cierre del gobierno, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Bueno, según unas encuestas que yo estaba leyendo, los republicanos están apoyando a la postura de Donald Trump, aunque implique un cierre del gobierno. Pero desde el punto de vista de electores numerales, no de votos electorales, los demócratas son más o han sido más en las últimas elecciones. Entonces, cualquier tipo de afectación a la imagen de Donald Trump pudiera costarle la presidencia en apenas dos años. Pero como tú bien dices, Carlos, ¿y si el público lo que lee es que los demócratas lo que quieren es sabotear la gestión de Donald Trump? Sí, todo depende de la lectura que le haga el americano a esto que está ocurriendo. Por cierto, estamos revisando la cuenta tweet que es, si se quiere, el órgano oficial de difusión del presidente Trump. Hay quien lo llama el tuiteador en jefe. El tuiteador en jefe hace un llamado a la unidad de aprobación del 48%, pero su último tweet real fue hace ocho horas, diciendo, Melania y yo enviamos nuestro saludo por el año nuevo lunar o el año nuevo chino, porque arranca hoy el año del cochino. En efecto. Ahora, este discurso hoy, Carlos, tiene implicación porque tiene el tema Venezuela en la palestra. Lo más importante para nuestra audiencia es eso. Y Carlos Vecchio fue invitado especial. O sea, si todo está fríamente calculado, aparentemente los invitados dan señales de cuáles pueden ser los temas que toque el mandatario estadounidense. Y si la invitación a Carlos Vecchio obedece, que va a hablar de Venezuela, y si Donald Trump logra la libertad de Venezuela después de 20 años, que no lo logró George W. Bush, que no lo movió ni siquiera Barack Obama, eso desde el punto de vista geopolítico lo puede impulsar, lo puede impulsar incluso para decir, viste, yo necesito el muro. Así es. Aparte, tú decías fuera de cámara en una conversación que teníamos antes de comenzar el programa, que la solución que puede aplicar Trump, aparte de sus preocupaciones migratorias, regresándole a la libertad de Venezuela, es que una muy buena cantidad de venezolanos que viven en los Estados Unidos y que otros están pidiendo asilo, estarían regresando. Ya nos vamos a Washington. José Vicente, está Carla Angola en directo desde la capital de la nación, en la previa a este discurso del Estado de la Unión. Carla, aquí estamos en tu horario, en este programa especial, Chente Antonetti, quien te habla, tu par, Carlos Acosta. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. No solamente te escuchamos, te vemos muy bien. Qué bueno. Gracias a los dos por estar allí. Gracias, José Vicente, como siempre, por haber estado allí durante estas últimas semanas, de tanto trabajo nuestro aquí en la capital, pero bueno, nada, ha sido un día bien productivo. Creo que solamente saber que obtuvimos las primeras declaraciones, ahora está saliendo un montón de gente aquí de uno de los edificios del Congreso, por eso van a escuchar un poquito más de ruido, pero solo saber que obtuvimos las declaraciones en exclusiva del senador Marco Rubio y también del embajador Carlos Vecchio. Les tengo que decir algo, lo van a ver ahora en la entrevista, pero Carlos Vecchio tiene ahora un pin en la solapa, un pin dorado en la solapa. Para nosotros siempre ha sido el embajador de la transición, pero a partir de hoy, de manera oficial, el Departamento de Estado lo ha acreditado como embajador oficial de Venezuela. Antes era una especie de embajador encargado, por eso le decían agregado de negocios o encargado de negocios del gobierno de transición o de Venezuela. Ahora es Carlos Vecchio, de manera oficial, porque le van a ver el pin en el pecho. Yo me sorprendí porque se lo vi y yo sé que ya cuando eso ocurre es que oficialmente el gobierno de los Estados Unidos le da el título, pero ya sin ninguna duda, ya es el embajador y punto, sin más epítetos y más adjetivos. Gente, mira, es que ahorita es embajador, Carla, pero yo siempre consideré, porque recordemos que la persecución contra los diputados ha sido paulatina, ¿no? Y él tiene muchos años aquí, yo siempre consideré que él era el canciller. Y yo se lo decía en privado, tú te has convertido en el canciller venezolano. Sí, es que tienes toda la razón. Mira, hay algo que nosotros sabemos, porque además coincidimos prácticamente con él en este exilio. Yo creo que yo llegué unos días después que Carlos Vecchio. Y si Carlos Acosta recuerda bien, nuestro primer viaje o el primer viaje oficial de Carlos Vecchio a un evento en los Estados Unidos que tuviera relación con Venezuela, fue en Nueva York a una Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es, estuvimos juntos, Carla, estuvimos juntos tú y yo en esa cobertura y de verdad que ahí ya veíamos cómo Carlos Vecchio en ese momento comenzaba a hacer unas extraordinarias relaciones y el comportamiento, como dice Chente, es el comportamiento de un ministro de Relaciones Exteriores, abriéndose puertas, contando lo que estaba pasando, denunciando las violaciones a los derechos humanos, a los derechos a la manifestación en ese momento. Pero es que mira, Carlos, es que nosotros hemos visto la evolución, que ha sido lo más privilegiado que nos ha tocado, porque Carlos Vecchio en ese momento, y tú lo recuerdas, mira la distancia cuatro años y medio después o cinco años y medio después, cuando estuvimos juntos en esa cobertura de la Asamblea General, solo nos pudimos limitar a cubrir la manifestación afuera del edificio de las Naciones Unidas. Ah, sí. Entonces, tú y yo afuera haciendo unos contactos y Carlos Vecchio también, Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela, estaba a las afueras. Entonces, mira la evolución tan inmensa. Yo recuerdo, además que él lo cuenta en su libro, que los invito a leerlo porque es súper interesante de cómo él ha crecido en este exilio. Él al principio estaba con un compañero de partido y el compañero de partido le decía, Carlos, viene el presidente Pastrana, volteate. Y él se volteaba, presidente Pastrana, yo soy del Partido Político Voluntad Popular, el mismo al que pertenece Leopoldo López, preso político del régimen. Es decir, aquí se tuvo que sembrar lo que dicen en Estados Unidos el conocimiento de la profunda crisis venezolana desde cero, desde las cenizas. Es decir, la epopeya que han protagonizado gente como Carlos Vecchio y muchos otros que vinieron después, que fueron sumándose a este exilio, fue realmente titánica. Y por eso, Carla, por eso es que yo lo considero, y se lo decía en broma, pero en serio, que se convirtió en el canciller venezolano porque uno también, en la oportunidad que tuvo de ir a Washington y demás, veía ese trabajo de hormiguita, veía cómo empezó a colocar a Venezuela o el tema Venezuela en la agenda, empezó a llamar la atención, a apuntar sobre el tema Venezuela y lo fue convirtiendo en una avalancha prácticamente. Y es uno de los responsables de todo lo que ha ocurrido en el apoyo internacional hoy en día. Sí, definitivamente es así. Él se merecía este cargo, pero fíjate la humildad del embajador de Carlos Vecchio, a quien uno le ha tenido cercanía con él, pero uno tiene que empezar ahora como se debe, porque nosotros debemos volver al orden en Venezuela. Si no debemos reencontrarnos con la democracia, ya él no es Carlos, el amigo, el cercano, el que vimos sus primeros pasos. No, él es el embajador de Venezuela. Así es. Por eso esta entrevista nosotros lo tratamos como el embajador. Yo dije, tengo que empezar a darle el ejemplo, porque es que nosotros tenemos que hacerle entender, no solo a los venezolanos, sino al mundo entero, el prestigio. Y además, el prestigio ganado que tienen estos hombres, que es lo que tú dices, José Vicente, que es lo que tú dices, Carlos, son años de sacrificio. Además, que nadie como nosotros, que conocemos el corazón de un hombre como Carlos Vecchio, sabemos el dolor que él siente de no poder estar in situ. Él mismo lo expresaba en estos días y se le salían las lágrimas y no lo puede evitar, porque es que sí, ha costado demasiado llegar hasta aquí. Yo quiero hacer referencia, Carla, a que justamente en esa entrevista donde emocionalmente se afectó Carlos, decía, es que yo quiero durar muy poco en este cargo. Yo quiero estar en Venezuela. Es decir, después de haber construido todo esto, que si se quiere, lo consolida con el reconocimiento de este país en el día más importante para la política de este país, que es el discurso del Estado de la Unión, lo van a sentar allí, en el Congreso de los Estados Unidos. Y él dice, yo quiero durar poco en este cargo, yo me quiero ir a Venezuela. Sí, mira, y quiero ir de una vez a la entrevista, aunque ustedes la van a observar, la van a poder ver en detenimiento. Y primero agradecerle a todo el equipo del senador Marco Rubio por habernos dado este gran honor de haber estado allí. Para mí, Carlos y José Vicente, fue muy emotivo estar allí. Yo no te puedo describir la cantidad de emociones que embargaban mi corazón, porque además son estos cuatro años y medio que nosotros también hemos sufrido desde el punto de vista del alma. Y verlo allí no es solo el logro, es suyo, es el logro de un país, ¿sabes? Y nosotros hemos estado allí pasito a pasito, este canal creciendo poco a poco y mira lo lejos que ha llegado. La creibilidad, la reputación que hemos construido con el sudor de todo nuestro equipo, todos esos trabajadores de BTV Miami detrás de cámara, a quien nadie conoce porque nos ven a nosotros. Pero es tan injusto porque no ven al director, no ven al operador de audio, Armandito, no ven a Enler, no ven a Gabo, no ven a Maga, no ven a Yandri, no ven a nuestros productores, ¿sabes? No ven a nuestro personal, a ese que está allí detrás de cámara. Y gracias a todos ellos, el que hace la carta para que uno pueda estar acreditado, todo lo que se construye detrás de la pantalla de BTV, el llegar aquí para mí fue muy emotivo. Y significa muchas cosas para el país y para nosotros, que además que hemos sido con toda la humildad del caso, la voz de un país. Así es. Y que aún nos reconozcan como la voz de ese país, Carlos, es realmente emocionante, fue muy emocionante. Y allí en la conversación, por supuesto que había muchas cosas de la actualidad que le preguntábamos al senador y a Carlos también. Pero claro, no era una entrevista para eso, era una entrevista sobre el momento. Mira, los senadores solo invitan a personas con las que comparten valores y principios, con las que de alguna manera hay alguna afinidad moral, moral. Entonces imagínate la envergadura de este momento. Yo creo, no sé si me equivoco, pero creo que Carlos Vecos es el primer venezolano que está sentado allí. Yo también creo lo mismo. Mira, Carla, me dice producción que debido a lo que dura la entrevista, lo prudente es que hagamos un corte ahora. Pasemos la entrevista y si tenemos la oportunidad, antes de que hable el presidente Trump, seguimos conversando contigo, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Te envío un gran abrazo, de todas maneras. Felicitaciones por ese trabajo. Te queda mucho todavía que cubrir por allá, por Washington, en estos días. Vamos a tomar una brevoca, rapidísimo. Estamos buscando una entrevista muy importante. Crucen los dedos. Sí. A ver, sí, el tramo. Yo digo yo. Vamos a la pausa. Gracias, Carla. Ya vamos a conversar. Hacemos pausa, José Vicente. Sí, ya venimos. Regresamos directamente con la entrevista realizada a Marco Rubio y Carlos Vecchio por Carla Angola, antes de hacer contacto con la cúpula del Capitolio en el discurso del Estado de la Unión. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.